Saludos señoras y señores desde Alcira, Avidesa, Balao, Massanheim, todo un partidazo aquí en Alcira, en las semifinales, ida de la Copa IHF. El Balao, Massanheim, como muy bien decía Fernando, nació hace 17 años por esa fusión de los pueblos de Balao y de Massanheim, luego se fusionaron los dos equipos en el año 73, en el 75, 85 ya se ascendió a la primera categoría de la Bundesliga, en la temporada 87-88 fue su campeón de Copa y octavo en la Bundesliga, en el 88-89, quinto, luego tercero, luego segundo, consiguió el pasaporte para la Comisión Internacional y señores, este Balao Massanheim se ha proclamado finalista de la Bundesliga en una eliminatoria impresionante, de ahí que el Balao Massanheim sea un terrible rival para el Avidesa, hablar de la Avidesa es recordar ese gran partido que transmitió la 2 en la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, donde el conjunto de Alciras se proclamó brillantísimamente campeón de la Copa del Rey, ahí tienen el equipo de César Agilés, donde destacan los tres extranjeros, hoy podéis contar con los tres extranjeros, esa es la Comisión Internacional, Stinga, Bolínea y Spainson, los árbitros son los colegiados suizos, señores Rudin y Sihl, Fritz Rudin, Roger Sihl, son los colegiados que dirigen este encuentro que enfrenta a los españoles y a los alemanes, tenemos con nosotros, como no, a Juan de Dios Román, Juan, saludos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Partido impresionante, hoy Avidesa, Balao Massanheim, un partido a dos bandas, partido hoy y el próximo domingo, y en el que habrá mucho, 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 mucho que decir. En primer lugar, que estamos ante una eliminatoria, a doble partido, donde Avidesa tiene el hueso durísimo que supone el jugar el segundo partido en tierras alemanas, detalle que seguro va a estar gravitando durante toda esta semana, hasta que se produzca, hasta que acabe la eliminatoria allá en Frankfurt el próximo domingo. En segundo lugar, un equipo, los dos equipos en ascenso, no son equipos históricos dentro de lo que supone el balomano español o el balomano alemán, entendiendo por ello, pues el poderío, la tradición de un Gumerswald, de un Kiel, por poner un ejemplo, que tienen el historial máximo de títulos en Alemania, pero dos de los equipos en ascenso, en esta evolución de las dos ligas más fuertes del balomano europeo, que es lo mismo que decir el balomano mundial. Es decir, estamos ahora mismo viviendo dos campeonatos, la Liga Sobal en España, la Bundesliga en Alemania, en la cual ha aumentado considerablemente el nivel y el número de clubes que aspiran siempre al título. Valao Massenhayn es uno de ellos, lo mismo que la Avidesa, ya lo es de Copa, y es uno de los aspirantes para el futuro. Durísima semifinal. Comienza el partido, han visto ustedes al guardameta Peter Hoffman, un histórico del balomano, aquel gran portero, impresionante portero de la DDR, de la antigua República Democrática de Alemania, que ahora milita en el baloma Sanjay. Juega el Avidesa, ahí tienen el equipo español, jugando con Juan Alemán en el brazo de la Liga Española, en combinación con Marichel Boinea, perdió la posición en la Avidesa, recupera el equipo alemán, el equipo alemán que registra la baja de otro histórico, Martin Svall, 127 veces internacional, con la República Federal de Alemania, con Alemania, ahora ya hay que determinarle como Alemania, pero Svall está ausente porque tiene una escayola en su brazo derecho, y a pesar de que haya viajado hacia Alcira, no puede contar con su presencia en este partido. Pero sí Svall, que juega ahora con Smith, ahí lo tiene el gigantón número 13 que se desdobla, juega Svall, otro hombre histórico también en el balomano, germano, internacional en muchísimas ocasiones, y ahí está Svall, el jugador islandés, un hombre que viene de recuperar con su país la categoría A, la categoría absoluta en el campeonato del mundo. Juega Svall sobre Smith, de nuevo Svall, y lanzamiento terrorífico de Stefan Svall, que significa 0-1 en el marcador. El partido tiene muchos atractivos, ahí se veía ese lanzamiento desequilibrado de piernas de Svall, es un hombre básicamente de brazo. El partido, repito, tiene muchos atractivos, yo recomendaría a los espectadores entusiasmados, soy seguro con el espectáculo de balomano, seguir muy de cerca las evoluciones del jugador Kalman, el jugador número 3, es el jugador número 1 finlandés, ya muchos años en la Bundesliga, una de las grandes estrellas en los últimos años del balomano de Finlandia, no hay que olvidar en este momento a Romberg jugando en el Galdar 3 de mayo, los dos soportes del balomano de primera línea de Finlandia, jugando uno en la Liga Española, otro, ahí se puede ver. En mi opinión, ya estamos en una de las situaciones fronterizas entre lo disciplinario, en el sentido de que hay acciones que no pueden ser motivo de advertencia. Esto puede ser exclusión directa. De exclusión directa. Y además ha habido tarjeta amarilla. Sí, sí, alguien por protestar. La veteranía de Hoffman será un detalle a seguir, portero 35 años, el jugador mítico junto con Violan Smith de la extinta República Democrática Alemana en la portería, una defensa muy individualizada en 5-1, en la cual la profundidad se la ofrece en a Kalman, el hombre más duro de este sistema defensivo, defendiendo en la penúltima posición de la derecha, donde va a tener siempre enfrente al maestro Stinga o a Juan Alemán. Ahí lo tienen precisamente al maestro Stinga, Basile Stinga, un hombre de lo que se espera muchísimo en esta eliminatoria, junto con Marichel Boinea. Ahí está jugando la viesa Paco Otero, paró Hoffman y recupera el equipo alemán. El lanzamiento de Paco Otero lo detuvo Peter Hoffman. Recuperó a Videsa al contraataque, ahí está Juan Alemán, combinación con Stinga, adentro. El error del pase final en el contraataque del equipo de Balau con la pérdida de balón, la inmediata recuperación de Ford y el contraataque finalizado por Stinga, al ángulo largo penetrando por la zona exterior, ha supuesto este gol del empate. Es muy importante el encontrar ese equilibrio por parte de Videsa y no ir en ningún caso a remolque en el marcador. Defensa igualmente, 5-1, profunda, los dos sistemas defensivos son similares en este caso. Svensson en el eje del sistema defensivo, Sala muy fuerte y está calma en esa evolución. Concepto defensivo fortísimo por parte de los dos equipos. Se juega al límite del tercer paso, es decir, entre el segundo y el tercer paso, el choque y el contacto, esto es la regla de oro del juego alemán que explota básicamente su dureza. Ahí tienen al Lord. De Lord podríamos comentar muchas cosas. Bueno, bueno, los dos hermanos. La saga de los Lord. Entre este Lord, John y su hermano Georgian y Frank, son los dos, se juegan alemán en la misma posición de pivote, el otro en el mismo Stoffen, equipo durísimo. El Junior Schmich, ahí está. Ahí está. Fortísimo, pero desde el punto de vista de explotar al máximo su altura, son dos metros tres, jugador Junior del 71, en formación, zurdo, con toda seguridad, Jai, que es un maestro muy buena, la falta de ataque forzada por Selma. Y el contraataque de Boinea. Y el contraataque de Boinea, ha recuperado la posición el equipo alemán, ahí juega Kalman, en combinación con la primera línea del equipo Germano Senn, ahí lo tienen al histórico jugador internacional, en su día, de la República Federal, cuando Senn, combinaciones cortas de balón en el cuadro germano, Kalman, a Schmied, en combinación ahora sobre Osfer, de nuevo Schmied, soltó el brazo Schmied. Brazo zurdo, un proceso combinativo con el pivote desde la zona contraria, para habilitarle la distancia contra defensa 5-1 en dos líneas, ahí se podría ver la iniciación para poder llegar a la línea de nueve metros. Mucho problema en cuanto a las acciones a distancia, porque, repito, insisto, aparte del potencial del lanzamiento a distancia, es un equipo que entre el segundo y el tercer paso, hará mucho daño, porque juega al máximo en cuanto a la explotación física. Lanzamiento a la madera de Juan Alemán, y recupera el balón a Sangeren. Recuerden ustedes que estamos viendo al equipo que se ha proclamado finalista de la Bundesliga. Y para eso hay que tener... Se ha eliminado en el playoff, la Bundesliga juega un sistema final de playoff entre ocho, ha eliminado al kill, el kill del mítico Wieslander, el maestro del juego sueco, lo veremos en los Juegos Olímpicos, un jugador excepcional. Kalman es buenísimo, es buenísimo. Este chico tiene una calidad tremenda. Ahí lo tienen. Tiene un potencial, no es muy alto, pero debe estar en el 1,87, 1,88, pero tiene unos gemelos que le hacen brincar, prácticamente no salta, sino está siempre en el aire. Un gran jugador, un mener de Gé con habilidad. Fuerza, poderío, no mucha calidad. La primera línea del balón, pero sí, sí, muy potente. Han visto como Hoffman vive con intensidad el partido, ha llegado a sacar ese golpe franco. Ahí juega la primera línea del balón a Sangeren, Kalman, Sön, ahí tienen al rubio, jugador germano, todo potencia física. Ahí está Kalman, presionado por el jugador de Avidesa, contraataque de Paco Otero, ahí llega sin metros, parada de Hoffman. Paró Hoffman el lanzamiento de Paco Otero, balón para el balao, y ahora acción antirreglamentaria de Avidesa. La experiencia, la experiencia. No se puede hacer un lanzamiento cómodo pensando únicamente en un contraataque, sin romper totalmente. Este es por tener muchos recursos. Juan, hemos visto al entrenador Belimir Kliaych, y yo quisiera que tú introduceras a los espectadores en quién es la personalidad de Kliaych. Bueno, Kliaych está jugando bien, está jugando bien, se ha aprovechado el bloqueo interior, ahora comentaremos, que se había circulado el jugador Stoch aprovechándose el bloqueo interior del oro, ahí se podía ver, consiguiendo el espacio libre, teniendo en cuenta que las dos defensas están actuando en dos líneas, el espacio libre por detrás de la zona de balón. Kliaych, maestro en balomano por la Universidad de Zagreb, un estudioso del juego... Vaya, vaya, ahí ha habido un problema. Lo que le puede pasar al maestro Stinga, porque ha devuelto la agresión. Ahí está, vamos a verlo aquí, fenomenal, fíjese. Eso es motivo de descalificación directa, ahí está, tarjeta roja. Descalificación del maestro Stinga. Este es un problema de nervio, ha acomodado igualmente, igualmente, calma un tanto de teatro, pero la acción era motivo de descalificación directa. Esta situación perjudica gravemente, avideza, pero muy especialmente, calienta un poco el ambiente de cara a lo que va a ser la sala de Frankfurt el próximo domingo. Parece mentira que un jugador de la experiencia y de la categoría de Stinga haya cometido este error. La actuación arbitral ha sido correcta. Lamentable para avideza, pero actuación arbitral correcta. Él mismo debe estar ahora mismo. Ahí se ven las imágenes. Un regalador nato, pero que ha cometido ese error. Ya no puede aportar nada más al equipo en el partido de hoy. Habrá que trabajar igualmente en despachos esta semana para que no le caiga una sanción para el partido de vuelta. Este es un accidente lamentable de Stinga que con toda seguridad le va a hacer sufrir mucho. Pero tendrá problema. Reglamentariamente hablando, la situación es la siguiente. Un jugador menos en el banquillo. Dos minutos con un jugador menos en la línea de seis metros. Estamos con Basile Stinga que ha llegado con nosotros. Es una situación de nervios el pedazo que ha recibido Kalman de tu parte. Sí, pero él me ha agarrado del plazo. Yo quería escapar de Agaro pero no le ha tocado la cara. Ha sido un teatro simulado. Es increíble esto. Pero en definitiva, ahora el problema es grave para el equipo. Es muy grave. Sí, le conozco que es muy grave. Y habrá que, como decía Juan de Dios antes, trabajar en cuanto a los despachos para que no te pueda caer esa sanción de cara al partido de vuelta. Bueno, no puedo decir nada. Solo que estos árbitros son... ¿Has visto primera falta de Kalman? Esto podía ser tarjeta roja directa porque me ha agarrado el trico y podía caer en la cabeza. Es increíble esto. ¿Cómo puede hacer una falta así, una falta así? Bueno, seguimos con el partido. Gracias, Basile. Es la situación de Basile Stinga que ha visto la tarjeta roja con lo cual el conjunto de Aviesa sufre la descalificación de su auténtica figura, de Basile Stinga, uno de los grandes protagonistas en la constitución de la Copa del Rey por parte del equipo valenciano. Son las explicaciones que dan los jugadores en cuanto a él no sabe si le agarran tal codazo o tal codazo. Contraataque del equipo alemán y otro gol del balón Masanjain, obra de Oster, Club Oster, que pone ya el marcador en 1-4. Momento muy complicado. Las acciones no han beneficiado para nada este comienzo eliminatorio. No coincido con Stinga en lo que él decía respecto a su falta. Evidentemente tenía razón en la acción anterior que habíamos comentado que podía igualmente haber sido motivo de otra sanción más grave. Este golpe lo va a acusar psicológicamente Avidesa. Necesita tener calma porque tiene que estar dos minutos con un jugador menos y no hacer los ataques tan cortos como en este momento se están produciendo. Este es un equipo experto. Hoffman en portería es un sabio del área de portería. Kalman es un hombre de la experiencia que ya antes comentábamos. El resto de los jugadores no hay que olvidar la segunda línea, Stoke, es un jugador con mucha experiencia y Lord se lo sabe todo y la situación es realmente complicada donde el objetivo importante de Avidesa será en ningún caso perder la calma y tener prisa. Y del balón el número 10 Claf Foster ha indicado el colegiado señor Schill golpe franco favorable del balón Massange. Ahí juega Schen en combinación con Smith de nuevo Schen Kalman Schen de nuevo el finlandés Kalman situación límite en el juego pasivo ahora. La defensa 5-1 del conjunto valenciano y el gol que llega por parte de Lord. Mucho problema. Está jugando el desdoblamiento a doble pivote el equipo del Balau con mucha claridad. La primera línea queda transformada queda formada únicamente por Schen y por Kalman expertos los dos y están explotando el juego con los pivotes bien en los casos anteriores con el pivote Lord bien con el jugador que se desdobla o bien con el extremo que circula y junto a ello unos minutos iniciales de Hoffman maravilloso maravilloso es un jugador en la portería que obliga al atacante a tener que observarle mucho para variar la situación de tiro los tiros rápidos de 16 metros favorecen su iniciativa su caudal de experiencia lo dice todo. Peter Hoffman 36 años ex jugador del Leipzig en la antigua República Democrática de Alemania 145 veces internacional todo un crack siempre la segunda luna menos mal que ahora ha parado por ese lanzamiento de Lord tiene muy claro el proceso combinativo de fijaciones y búsquedas de pases en la vertical muy bonito tendríamos ocasión de verlo se ve nos apoyaremos en las imágenes de nuestro realizador ahí se puede ver claramente las dos líneas en el juego defensivo y la búsqueda de la línea de 6 metros por parte del equipo Alvala lo tiene muy asimilado y ya se ha puesto el marcador complicadísimo para la vida o sea 6-1 vence el balón a San Jaim con ese gol de Matthias Smith ese gigantón de 2-0-4 de altura en ese lanzamiento de cadera que han visto ustedes repetido ahí lo tienen 6-1 ha sorprendido el balón a San Jaim de salida a la vida es ahí y que golazo de Juan Alemán en ese lanzamiento que ahora practica con asiduidad ese lanzamiento que realiza ahora a la altura del hombro ahí está no es un lanzamiento muy clásico es decir no entra dentro de los grandes esquemas del lanzamiento balomano normalmente en apoyo se lanza más de cadera en la suspensión se suele lanzar con el brazo alto esta variable que está haciendo Juan Alemán y de lanzar altura intermedia que se denomina prolongación de la línea de hombros desde la suspensión es realmente muy muy especial de su brazo ha habido un cambio estratégico ahora lo comentaremos contraataque y gol de Cañadilla sabia decisión de César Argilés había que modificar el ritmo defensivo no estaba teniendo éxito su concepción defensiva 5-1 en dos líneas y ahora ha modificado a 5 en zona y 1 individual al cerebro Kalman con lo cual de alguna manera el concepto el nivel cualitativo el nivel cualitativo del equipo del Balau en mi opinión va a perder grados ahí juega Smith sobre Sön jugando con su extremo ahí está el marcaje de Sker de Salva Sker sobre el jugador germano Stefan Sön cambia de oponente Sker cuando cuando Kalman el jugador marcado que se ve ahora a la izquierda en nuestras imágenes pasa a la segunda línea para o bien jugar 5 contra 5 el juego de ataque por parte de los alemanes o bien si se transforma a doble pivote el jugador marcado Sker se pasa a ocupar de otro jugador de la primera línea cambio estratégico pues que intentará hacer recuperar el ritmo y la eficacia defensiva jugando Oster falta del exterior Manolo Cañadilla sobre este hombre que vienen ustedes en imagen Claf Oster en su día internacional también aunque sea en pocas ocasiones 8 veces tan solo con la República Federada Boigasen intentaban jugar con el pivote balón para Eduardo Sala y ese balón profundo en contraataque sobre Sker se perdió sobre Hauffman paciencia se necesita paciencia y tranquilidad esto no ha hecho nada más que empezar aunque realmente se acuse de la incidencia de la pérdida de Basile Stinga y muy especialmente ese resultado desfavorable con el cual ha iniciado la eliminatoria Perdió la posición el equipo germano balón que recupera el avidez ahí está Marichel Boinea el pensador vamos a ver si hoy está a la altura de las circunstancias y lleva el equipo arriba arriba ahí está Boinea jugando con Selma falta de la defensa germana golpe franco para el avidez ahora César ha realizado el cambio Sker se siente sale a cancha Sveinson ahora colaborar en el trabajo de la línea de 6 metros importantísimo teniendo en cuenta esa concepción defensiva que hemos comentado del equipo alemán muy duro está teniendo muchísimo rendimiento ahí ha favorecido ese rechace de los alemanes Cañadilla le ha dado un impulso ha generado velocidad ha generado un poquito de listeza esto puede cambiar puede cambiar se ha conseguido un 3-0 de parcial muy especialmente por el cambio del sistema defensivo ahí tiene a Manolo Cañadilla jugando el equipo germano ahí tiene el resultado 6-4 vence el conflicto alemán y Kalman que intenta la penetración falta cuando vemos a César y a Sveinson en pleno diálogo en el banquillo de avidez es una máquina el finlandés Kalman es una máquina jugando Smith sobre Svein circula al extremo Oster tarjeta amarilla para Sveinson durísimo Sveinson ahí es nada Islandia Islandia en Alcira en este caso Sveinson es un jugador que tiene precisamente su dureza defensiva ahí se puede ver en la utilización del cuerpo en el contacto aquí lo vemos en un primer plano una de sus grandes virtudes la calidad defensiva no hay que olvidarle en aquel maravilloso equipo de Islandia quedó el campeón del mundo ve en el año 1987 no 89 en Francia jugó muy bien y hoy tiene muchísima tarea frente a Lohr y a todo un concepto ofensivo Lohr ahí lo tienen en la zona de pivot ante Juan Alemán Lohr ha conseguido batir a James Ford y poner el marcador en 4-7 no le correspondía ahí a Sveinson Lohr estaba en la zona de Alemania era Alemania el que tenía que coger la línea de pase no lo hizo así y Schoen cumplió el principio básico del juego con el pivote cuando este adquiere la línea de pase respecto a su defensor que es trasladarle la pelota al espacio libre para eso se necesita una gran calidad desde el punto de vista técnico y una gran y una capacidad clara de observación mental de la observación de la situación y decisión en el pase ya ha sacado Hoffman otro balón de oro a Manolo Cañadilla ahí está Paco Otero falta e indican los corregiados de este hombre de Schoen Stefan Schoen cuando juega Alemán un jugador menos de primera línea ante la baja de Stinga que golazo de Juan Alemán está en su temporada brillantísima ideal él es feliz cogiendo la responsabilidad de tiro había habido un desdoblamiento de Selma hacia la zona ahí se puede ver provoca un error en el cambio de oponente de los dos defensores lo cual permite el ajuste de Alemán y a la distancia desde los 10-9 metros Alemán y puede conseguir gol con relativa facilidad dado su potencial de lanzamiento juega Smith sobre Schoen le presiona Spence problemas para Schoen ante el marcaje especial de Jair Spence jugador islandés cuando juega Kalman el finlandés Schoen Kalman jugando con Lord cortó Spence ahora vamos a ver el contraataque de la avidez ahí está Salva Schoen adentro gol de Schoen había forzado un pase a la línea de 6 metros de una gran dificultad Kalman y originó ese contraataque antes comentábamos el error de un lanzamiento de contraataque en el cual no se machaque perdónenme la expresión se trata de asegurar al máximo de no pensar que el tiro es fácil porque estos porteros de tanta experiencia te pueden detener la pelota en este caso el jugador el jugador de avidez Schoen ha explotado hasta el final hoy va a hacer un gran partido este estoy seguro vamos a verlo ahí está el extremo Klaff-Oster y ahí tienen a Belimir Klyaitz que todavía no hemos acabado de realizar el comentario el partido está tan intenso que tampoco vamos a hablar del comentario porque hay que hablar de él y de su hijo intenso intenso ahí juega Boinea con Alemán falta clarísimo esos son dos minutos esos son exclusión ahí lo indica el colegiado dos minutos para Beuchler durísimo Beuchler en su actividad defensiva como todo el equipo alemán está todavía en el ambiente aquella acción de Kalman grave después la mala suerte porque no hay que hablar en mi opinión de intencionalidad consciente por parte de Stinga la descalificación de este el ambiente está evidentemente tenso la defensa es muy 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 concentrada el Balau se encontrará ahora en inferioridad numérica parece que la va a resolver con un concepto 4-1 4 atrás es una delante es una variable rica arriesgada propia y en esto ahora vuelvo al entrenador ya hay propia de un entrenador que tiene en la calidad de sus recursos entre otras muchas cosas el trabajo defensivo es un especialista de la defensa ha variado los esquemas tradicionales del 3-2-1 ahí está bonito a mí ha habido un pase maravilloso línea de pase se ha adaptado muy bien ha sido cambio defensivo hasta ahora excelente pase aprovechando la superioridad esa situación 4-1 especial muy bien desarrollada habría que analizarla con mucho detenimiento pero exige mucho más tiempo que el que el ritmo del partido conlleva la realidad es que estamos ante un entrenador en mi opinión de altísimo nivel en defensa hombre entregado totalmente por el balonmano y padre además del pivote del pivote del equipo del Zagre Kromos pivote del equipo nacional de Yugoslavia hasta que se produjeron los acontecimientos ya conocidos por el hecho de que él es croata y ya no puede jugar con el equipo nacional yugoslavo un gran pivote por supuesto el hijo del entrenador del balón a Sanjay Belimir Kliay juega Smith paró por balón para Viesa este equipo ha perdido la brújula con el marcaje de Scherer a Kallmann sin duda primer detalle segundo son de una parte y el jugador Schmitz el zurdo Schmitz son jugadores muy muy de brazo muy de finalizar no tanto creativo ante el cierre del caudal generador que supone el marcaje el marcaje a Kallmann ahí ha habido un error de interpretación arbitral exactamente los árbitros habían anulado esta jugada ya ante esa decisión de César Argilés de marcar a Kallmann individual yo creo que ha encontrado una buena vía de salida de momento le ha supuesto conseguir el empate y el partido ha cambiado de nuevo ha cambiado de rumbo para bien de avidez el señor Schill que indica ya la arreglación del partido juega la avidesa y vamos a ver hay una defensa en inferioridad pero con nombre avanzado muy bonita este es un sistema defensivo de mucho riesgo por ejemplo en este caso concreto el árbitro por tomar una decisión disciplinaria ha quitado una situación clara de ley de ventaja que era gol seguro es una situación una disposición defensiva moderna 4-1 en el cual el jugador avanzado dificulta mucho las acciones por el centro una actividad intensa el grupo de dos centrales también se mueve en función del balón intentando cerrar las líneas de pase pero realmente tiene aparte de estar en inferioridad tiene muchas posibilidades tanto de penetración como en el caso que hemos visto de Boinea como de coordinación con los dos tibotes el lanzamiento era arriesgadísimo pero ha entrado por el ángulo corto con una gran precisión al lanzamiento en suspensión salto suspensión rectificado muy bonito pues ya llevamos un parcial de 7-2 favorable a la Avidesa en los últimos minutos ahí Avidesa ha demostrado su madurez porque ha superado las circunstancias difíciles se ha ido arriba muy muy asentado ahora y con toda seguridad este partido va a cambiar de rumbo y Esquer en defensa dando una lección frente a Calma y tiene mérito ya que a pesar de todo después de ponerse el equipo alemán 1-6 en el marcador y perder el equipo español de la Stinga todo un Stinga tiene mérito este 7-2 de parcial que le ha encajado de la Avidesa al equipo alemán ahí tiene esa acción en defensa del cuadro español juega Oster balón para Smith lanzamiento durísimo de Smith paró Ford calentándose Ford en sus intervenciones lleva dos seguidas con bastante éxito una vez superado los problemas iniciales sin duda el equipo de Avidesa está en una línea ascendente muy confirmado ha sido cambiado Loren el pivote fatigado por el por el joven por el joven jugador Bachelet un chico del 71 contraataque de Alemani y el gol de Scherr y el gol de Scherr que está haciendo un partidazo en su trabajo defensivo bonita transición rapidísimo Ford hacia arriba defensa afianzada el partido el partido camina por unos por unos derroteros que no tienen nada que ver con los del principio y magnífico ambiente aquí en el pabellón municipal de Alcira donde el público está entregado totalmente hacia su equipo ustedes no lo ven porque enfrente tienen la tribuna más pequeñita de este pabellón pero a nuestras espaldas la tribuna grande donde está la gran masa de aficionados está animando completamente a su equipo para este esfuerzo que está realizando Avidesa de remontar un partido que se le había complicado tanto en el marcador como en la pista con ausencia de Stil Boinea tiene que coger labores no solo de dirección a la cual está habituado sino igualmente de finalización Jai ha modificado su concepto defensivo variándolo no a una defensa individual total hacia Alemany pero sí una defensa más profunda en la zona central no es el concepto 5-1 que inició sino que ha modificado un poco el trabajo en profundidad por eso la entrada del jugador Beuchler evidentemente el brazo Alemany empieza a ser conocido en toda Europa seguro seguro que la Olimpiada va a tener igualmente muchos problemas y ahí está Svensson y Alemany trabajando en colaboración y despegándose la reacción ha sido maravillosa pantalla suspensión y lanzamiento al Tour Intermedia desde la suspensión dificilísimo de blocar no hay que olvidar le permite indicar a los señores espectadores la técnica del blocaje de balón por parte del defensor está fundamentada en el hecho de intentar situar brazo y tronco a la altura del brazo y balón del atacante al armar el atacante el brazo en extensión evidentemente es muchísimo más difícil evitar el paso del balón es decir blocar la pelota pues ya estamos Juan en el 9-2 de parcial para el avidesa extraordinario increíble la remontada que ha realizado el equipo español ante el balón vamos a San Jaén ahí está Smith terrorífico lanzamiento en apoyo fuera desviado el lanzamiento de Mathias Smith balón para el equipo español ha recibido un golpe Juan Alemán si en el momento de lanzamiento de Smith había salido después de lanzar continuó el brazo y le dio le dio un poquito la cara me da la impresión que lo mismo ha tenido una brecha ahí se puede ver ahí se ha podido ver en el momento de lanzamiento a ver si da la impresión que por el lado derecho parece que tiene el pómulo derecho vamos a ver ahora se gira va a salir Juan Selma César Agilas que es el cambio pertinente van a atender a Juan Alemán vemos a Carlos Tudel le hemos visto como estaba indicando estaba atendiendo a Juan Alemán ahí está hoy está caliente Juan Alemán y enseguida volverá a la pista y está en su temporada momentáneamente la pérdida de Juan Alemán supone una modificación del sistema defensivo para marcar a Boinea y se puede ver queda Selma que pasará a doble pivote y sala en la primera línea esta situación exige mucha continuidad en el juego para buscar la línea de 6 metros porque el potencial a distancia queda muy difundido ahí juega Marichel Boinea obligando a la defensa empieza a realizar esa falta golpe franco favorable al equipo español sigue Juan Alemán en el banquillo como ven ustedes no creo que pase nada me da la impresión de que no ha habido la vida vio falta en ataque que indican los colegiados falta de Manolo Cañadilla recupera la posición el equipo germano el balón para Sanjay ahí juega Sen en combinación con su extremo Sen de nuevo el balón para Oster el entrenador el entrenador del equipo alemán el croata Alhaid normalmente ha tomado la decisión de jugar 5 contra 5 es decir se queda el jugador finlandés muy atrasado en medio campo Esker está haciéndole marcaje muy muy presionante con lo cual la situación de ataque queda reducida a una situación 5 contra 5 esta circunstancia en principio teóricamente perjudica al equipo defensor pero naturalmente no todos los atacantes que quedan del equipo alemán tienen el nivel para superar la defensa excelente y 7 metros 7 metros indican los colegiados en ese pase fabuloso sobre Jair Svensson en 6 metros y la acción de Kalman a pesar de que protesta el jugador finlandés ha provocado la exclusión de Kalman es un momento importantísimo Avidesa puede despegarse hasta 3 volei jugar prácticamente hasta el final del primer tiempo en situación de superioridad lo cual llevaría a ir al descanso con una ventaja muy importante vamos a ver Alemany en los 7 metros estamos a 3 minutos 12 segundos de la conclusión de la primera parte ahí está Juan Alemany ante Peter Hoffman y golazo de Juan Alemany está tremendo está tremendo caliente en su tierra con el reciente título de campeón de copa muy mentalizado sabiéndose que está en una temporada extraordinaria se permite ante Hoffman esa doble cinta de tiro lo ha desequilibrado por dos veces y después localización del lanzamiento a la izquierda abajo muy preciso que le dure esa forma hasta el verano como poco hasta después de los Juegos Olímpicos exacto ahí está el equipo ha salido Führig otro hombre procedente de la antigua República Democrática y Foria ya ha entrado en partido sí, sí Foria ya ha entrado en partido este partido está muy muy bien controlado después de aquellos siete minutos complicadísimos este partido está muy controlado brillantemente jugando qué pena de esa infracción de Cañadilla qué pena porque hubiera sido irse ya con cuatro goles el equipo alemán pasándolo horroroso un jugador menos Führig jugador de la antigua República Democrática alemana es un jugador fuerte pero bastante tosco sin posibilidades creativa seguro seguro que habrá un lanzamiento forzado y Avidesa todavía tendrá opciones de ataque este hombre el croata Kriaj se ha sentado bueno salió por la exclusión de Kallmann está ahí cambiando la primera línea con la inclusión de Führig Lord juega en primera línea ahora porque hay uno menos intentando aguantar la situación de minutos y Sker Sker ante la exclusión de Kallmann marcando a Schoen en este momento el equipo alemán es un equipo tácticamente con muy pocas ideas ahí está Führig Schoen Oster y Ford que sigue metido en el partido ha entrado ya la acción de Ford en el partido y el gol en contraataque de Otero la importancia del portero lanzamiento y contraataque es decir dos goles el que salva y el que se consigue maravilloso el Avidesa lanzado y este partido en mi opinión puede ser un festival si no se produce ningún tipo de desequilibrio que pueda dar lugar a exclusiones a sanciones disciplinarias en el segundo tiempo Avidesa puede hoy casi casi meterse en la final repito si mantiene su equilibrio y evita exclusiones disciplinarias otro gol el balón contraataque de Salvasker esto puede ser dos minutos y otra exclusión de Kalman otra vez se le da la segunda de Kalman la segunda si si es decir esto es un peligro tremendo el partido está muy bien orientado Ford enorme la defensa sentada además 7 metros el cerebro el cerebro el cerebro finlandés que dirige el juego alemán ha desaparecido opciones de irse con 5 incluso la posibilidad de 6 goles al descanso y el Avidesa totalmente en ascenso el proata Hay mucho mucho tiene que trabajar y mucha calma le tiene que pedir a sus jugadores además 7 metros porque el jugador español iba ya de cara a portería caso concreto de evitar una clara ocasión de gol aunque no se esté en lanzamiento pero iba votando hacia portería no había ningún jugador delante la falta se hizo un poquito por detrás muy bien muy bien el arbitraje en este caso Ahí tienen a Marichel Boinea a Peter Hoffman que dos monstruos del balomón internacional y el gol de Marichel optó por la eficacia no hizo nada hacia la galería solamente la espectacularidad del lanzamiento rápido preciso para sorprender un jugador que como bien saben los aficionados siempre gusta de hacer lanzamientos espectaculares ha optado clara, clara, claramente por ir al gol directo no podía hacer florituras ante Hoffman no, no era el momento juega balón para Schoen balón para Führer y el lanzamiento inocente inocente de Lord en una posición no habitual fuera de su zona natural no tenía no tenía sentido todavía da tiempo a una opción de lanzamiento 8 segundos ahí tiene el reloj ahí está el balón y gol gol de Spence extraordinario extraordinario Avidesa en una remontada increíble a final de la primera parte pero ha remontado el marcador de 1'6 y además la pérdida de Stinga ha remontado en una situación psicológica importantísima Avidesa sin duda dando ejemplo de una línea de madurez que en las competiciones de Copa parece que es lo que le va mantiene una concentración y un altísimo nivel de rendimiento 14-8 un parcial increíble para Avidesa volveremos después del descanso desde Alcira bueno pues lo que dices tú Fernando es cuestión de reglamento simplemente pues que la IHF marca sus exigencias sus reglamentos y en definitiva tiene que enfrentarse dos equipos españoles como en este caso se ha dado con el Teca y con el Fútbol Club Barcelona como el pasado año y se dio con el Teca y el Gorriaga Vidasoya y además no es una cosa solo que sucede en la IHF en la Federación de Balón Humano sino que esta semana grande también para el mundo del baloncesto en España se tienen que enfrentar el Juventud y el Estudiantes o sea es una situación Juan que las federaciones de distintos deportes ya aconsejan o introducen enfrentar a dos representantes de un mismo país en una semifinal europea la verdad es que había que buscar otro tipo de procedimiento o bien una fase final a Liga un sistema que no discrimine realmente porque el hecho de que haya dos equipos de un mismo país en las Copas de Europa es motivo precisamente del ascenso de nivel y del poderío de los clubes en ese país porque la situación se produce cuando se dan dos plazas para representar al país en la competición europea y que viene determinado por el hecho de que ya ha habido un campeón de Europa el año anterior en mi opinión es discriminatorio y lo que obliga es a buscar una fórmula de fase final que no sea estrictamente a Copas sino un sistema de Liga yo creo que esta sería la situación en Alemania ahora mismo precisamente nuestros árbitros Gallego y Lamas están igualmente pitando un choque fratricida en las semifinales de la recopa entre el Milberstofen y el Hessen todo el mundo las dos ligas más fuertes son las que padecen estas circunstancias estamos ya metidos en el partido 14-9 con ese gol del número 4 Love y que ha puesto el marcador de esa forma 14-9 ha reducido diferencias el conjunto del balauma Sankheim recordemos siempre finalista de la Bundesliga las dos ligas más fuertes del mundo se enfrentan en esta eliminatoria ha parado Hoffman ese lanzamiento durísimo de Juan Alemani que ha recibido un punto además de sutura en el pómulo ahí estaba Zuri en el contraataque el inicio otra vez malo lo mismo que el inicio del primer tiempo no hay que tener prisa no hay ningún caso no solo que perder la concentración sino valorar que se trata de asegurar al máximo diferencia de goles pensando en lo terrible que será el partido de vuelta que viviremos el domingo Boinea tiene que dirigir con más continuidad Alemani darse cuenta que hay que asegurar mucho los lanzamientos y no hacer ataques muy cortos el trabajo en la segunda línea de Svensson esa acción por ejemplo de Sala es la que íbamos comentando como algo negativo no se pueden hacer ataques cortos sino asegurar mucho más la situación y calidad del lanzamiento que bien ha jugado el pensador Boinea objeto de 7 metros indican los colegiados suizos señores Rudin y Sül buscando la penetración pintando la penetración por utilizar esa expresión y dando un pase de abajo desde abajo al pivote en este caso Cañadilla que había ocupado la segunda línea Hoffman intentando perturbar psicológicamente a Boinea en el lanzamiento de 7 metros ahí está lanzamiento de Boinea fuera ahora no ha hecho lo de la primera parte se ha querido hacerlo en plan técnico se ha equivocado dos fintas y después un lanzamiento listado al suelo que se le ha ido fuera ayudado por la intervención de Hoffman que de alguna manera le había provocado ese tipo de lanzamiento lo habíamos comentado estamos hablando de maestros Peter Hoffman allá algo así como 260 o 70 veces internacional con la desaparecida república democrática fue campeón olímpico en el año 80 en Moscú en aquella célebre final donde la RDA le ganó a la propia URSS de entonces en Moscú cuando falló Karzakievich el posible empate faltando 10 segundos aquel tiro al poste como lloraba Karzakievich y el Mitch totalmente pegándose contra el suelo de alegría por haber detenido ese balón porque además formaban una pareja de porteros increíble Hoffman Smith durante una década completa todavía juegan como nos amargó cuando dirigiste la selección española en Seúl de aquel partido Hoffman fue un artífice se vengaron cuando en el año 86 en el Mundial de Suiza les hicimos un poquito pupa ahí tienen a Lorne 6 contra 5 por la exclusión en este momento de Alemany había hecho un agarrón en línea de 6 metros la superioridad le toca ahora jugarla al equipo alemán defensa con alternativas el lanzamiento de Kalman de cadera en cuanto a la defensa le ha tenido que dejar suelto y no ha podido ejercitarse el marcaje individual ha encontrado la distancia de tiro y ha hecho un lanzamiento de cadera en apoyo absolutamente adaptado a la teoría del lanzamiento de este tipo de lanzamiento muy firme en las piernas abertura de pierna total apoyando todo el peso del cuerpo y a partir de ahí el lanzamiento armando el brazo muy bajo a la altura de la cadera de ahí su nombre juega Scherr intentando combinar con Manolo Cañadilla que había circulado falta indican los colegiados golpe franco favorable a la biesa que ha perdido el ritmo después del descanso que ha perdido por el momento Alemany durante dos minutos y que le va a costar volver a coger aquellos maravillosos 20 minutos de la primera parte que todos recordamos como un gran éxito vamos a ver Otero ha pisado ha pisado problema problema pues el avides ha encajado un 3-0 en contra de parcial problema parece que va por rachas ahí tienen hemos visto a Peter Hoffman se me iba lo de Laszlo Hoffman pensando en el otro fenomenal guardameta Hoffman pero este un garón a ver la superioridad numérica otra vez Kalman liberado de ese marcaje es obligado para avidesa echar un jugador atrás y consecuentemente por la superioridad se encuentra libre Kalman que fíjense que golazo ha metido hoy madre de alma fijación abajo de finta de tiro en apoyo ahí se ve abajo inmediatamente después un paso y suspensión este jugador que ha sido varias veces máximo goleador en campeonatos del mundo B o C C básicamente porque Finlandia está en esa categoría pero siempre ha demostrado unas condiciones de lanzador impresionante la vuelta alemán y a ver si recuperamos este el ritmo anterior porque si no puede haber muchísimos problemas de cara al partido de vuelta nunca me cansaré de decirlo hay que ir allí lo menos con siete goles de diferencia el infierno auténtico de Frankfurt nos espera el próximo domingo exclusión de Sein el arbitraje hasta ahora está siendo correcto el concepto disciplinario en cuanto a la sanción progresiva lo están manteniendo en tranza cualquier tipo de empujón de acción no dirigido al balón están acumulándola muy 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 distinto al arbitraje que tuvimos que ver el otro día en el partido de Copa Europa entre Teca y Barcelona que ese matiz reglamentario lo perdieron los árbitros golazo de Marichel Boinea al puro estilo Singa muy bonito haciendo una trayectoria al punto fuerte ahí estaba se había apoyado en el bloqueo de Svensson para dificultar la salida de Fjuric este no lo hizo encontró la distancia y modificó muy bien el lanzamiento al ángulo largo le ha venido este gol maravilloso la situación ya seis contra seis y de nuevo Esquer con el marcaje individual a Kalman que ahora se le ha escapado de manera clarísima dando otro tipo de recital en este caso suspensión sobre dos pies ¿qué está pasando Juan para que Kalman en la primera parte que no había lanzado ni una sola vez no había metido ni un gol y ahora lleva tres de tres bueno ha aprovechado en principio la superioridad numérica primer factor en este caso se ha desmarcado de una manera muy clara de Esquer y ha recibido la pelota en situación comodísima y quizás la responsabilidad de ver que se les podía ir no solamente el partido sino la final ante el resultado agultado y ha cogido más responsabilidad de tiro yo pienso que se trata de que Esquer vuelva a coger la concentración que ha exhibido en la primera parte para que no se le desmarque bajo ningún concepto ahí está la defensa individual además Kalman ahora con dos exclusiones pues solamente actúa en ataque no bueno en general no suele defender mucho uy madre de nuevo del equipo alemán menos mal pasos de este hombre del número 4 love y ahora juega el equipo español ahí está Eduardo Sala ante Marichel juega Paco Otero y juega con Esquer siete metros y exclusión exclusión de left está tremendo el arbitraje está siendo estricto pero es la única forma de evitar que este partido no desembocara en una pequeña batalla sin duda el concepto reglamentario no podemos olvidarlo jamás en el cual los defensores vayan permanentemente hacia partes del cuerpo y se olviden del balón está absolutamente sancionado por el reglamento y los los árbitros suizos Chile y Rudin realmente están haciendo una dirección sabia en ese aspecto la inferioridad numérica ahora para los alemanes Goinea dirigiendo Sala Alemany en la primera línea Svensson al pivote con sus bloqueos ahí está excelente el blocaje de Zurich que realmente ha demostrado ahí una óptima calidad defensiva detalle a tener en cuenta ya no se defendía 4-1 la inferioridad como en el primer tiempo sino que habían bajado a defensa 5-0 como parece parece más tradicional a esta situación pero tremendo el blocaje defensivo de Zurich el otro hombre procedente de la República Democrática la antigua República Democrática y el gol del equipo Germano ha perdido dureza en defensa ha perdido dureza de este hombre de Zurich ha perdido dureza este equipo en el descanso parece que se ha relajado viendo lo más hecho grave error si eso ha sido así esa proximidad Sala no puede estar actuar ahí contra un jugador que utiliza mucho el cuerpo como hemos comentado al principio entre el segundo y el tercer paso para forzar la falta de ataques y no debe actuar con una mayor agresividad y mucho más cuando se está en situación 6 contra 5 el gol de Alemán en lanzamiento en apoyo tuvo problemas en la suspensión pero en el apoyo consiguió un gol importante para Videsa lo ha jugado bien pintando el tiro en la caída no podía contabilizar como pasos porque solamente había hecho dos Furi le dejó en su marcaje estricto y ya lo tuvo muy fácil se hace mucho más estrecho la actividad defensiva de Esquer ahí lo tiene en el número 2 contra Galman el motor el finlandés el número 3 le va a seguir por todos lados salvo cuando vaya a la línea de 6 metros el problema es del bloque de 5 que pena que ahora mismo César Argilés no tuviera la reglamentación de la liga de Sobal porque seguro que pediría un tiempo muerto porque este equipo necesita revitalizarse en la concentración defensiva 16-15 a 19 minutos de la conclusión un balón que pierde el conjunto español y el gol inapelable de Klapp Oster empató el partido el balón a Sanger es increíble como se nota cuando hay oficio un equipo que había perdido totalmente el rumbo en el primer tiempo en 20 minutos se ha recuperado prácticamente por explotar las acciones sencillas dos superioridades numéricas y a partir de ahí una situación de moral menos mal que llegue este tanto de Eduardo Sala porque sin la primera parte la avidesa la había encajado al balón a Sanger un 13-2 de parcial antes de este gol llevábamos un 8-2 favorable al balón ahora ya un 8-3 con el gol Eduardo Sala no le interesa a Avidesa entrar en una dinámica de gol por gol en absoluto de cara al partido de vuelta no en absoluto aparte de que ya la diferencia es corta y sería grave no se puede estar en Copa Europa sin mantener un tono de continuidad en el rendimiento defensivo como apareció en aquellos 20 primeros minutos en este segundo tiempo se ha centrado mucho más la situación de la primera línea con Sean y Zurich en lugar de Sean y el zurdo Smith parece que tienen más claro el momento del desmarque de Kalman para romper el 5-1 individual 5-1 individual que hace César Argilés y en estos momentos la tarea a resolver por parte de Avidesa es recuperar el ritmo defensivo vaya codazo que ha recibido el señor Sen eso también era motivo de sanción disciplinaria Sala se había olvidado del balón y había ido directamente al jugador esto no es cuestión de sanción progresiva por pequeña falta eso sería motivo de sanción disciplinaria directa por una acción de carácter violento eso serían normalmente dos minutos de exclusión que no puedo decir no sé si tú lo has visto Luis cómo ha actuado el equipo arbitral lo que yo no entiendo es cómo el equipo arbitral admite que jugadores que están en el banquillo alemán salgan a dialogar con el propio árbitro bueno el reglamento prevé claramente esto en la pista solamente pueden estar los jugadores de campo y los cualquiera de los oficiales siempre que los árbitros den permiso con el gesto que prevé igualmente el reglamento es un momento simple y llanamente de tensión y de nervios pues yo creo que ha habido exclusión la ha recibido este hombre exclusión para Eduardo Sala había sido una acción realmente dura este tipo de acción la prevé el reglamento claramente incluso para evitar situaciones límites con la violencia sanciona y es le ofrece a los árbitros posibilidades de sacar tarjetas rojas directas porque tiene consecuencias respecto al jugador gravemente usted hace una falta muy grave usted no tiene derecho a hacer este deporte y usted se va a la calle y el equipo dos minutos más tarde que juegue con otro pero usted no tiene el nivel suficiente deportivo para actuar en esta cancha ese detalle sucedió al principio del partido con la sanción disciplinaria que recibió Basile Stinga mentalizado Boinea en defensa situación de inferioridad blocando balones vamos a ver cómo resuelve el equipo del Balau 4-1 ha jugado muy bien la superioridad por el extremo muy bien habían fortalecido el centro frente a Kalman y Son jugó la superioridad para que el jugador toque apabullar y a Ford desde el extremo momento muy difícil pues dificilísimo ya que se ha empatado el partido a 17 cuando estamos a 17 minutos precisamente de la conclusión del partido en este encuentro de ida de las semifinales de la IHF partido que transmite la 2 en el programa Domingo Deporte juega Boinea sobre Paco Otero de nuevo Marichel Boinea están trabajando fuerte frente a Alemania en este caso han parado la superioridad han trabajado bien el descanso del marcaje Alemania la modificación un poquito defensiva y la modificación sobre todo del jugador oponente en este caso Luf lo han situado en frente el número 4 en frente a Alemania para cerrarle bien la línea de tiro en las opciones de tiro de Alemania ahí juega Scherr sobre Paco Otero de nuevo a nadie el balón que se pierde en principio pasivo lo indican los colegiados le piden un pasivo al equipo español ahí tienen al técnico croata Belimir Kliaic realizando el cambio pertinente se sentó el número 4 Luf y sale a cancha el finlandés Mikael Kalman 73 veces internacional con Finlandia ahí lo tienen en el central de la primera línea del equipo del balón a San Jaim un equipo joven pero que ha llegado ya a lo más alto de la Bundesliga en pocos años exclusión gol de Führich y exclusión de un jugador español de Marichel Boinea por utilizar los brazos el arbitraje excelente excelente fíjense utiliza el brazo en el marcaje en lugar de utilizar más el cuerpo pues se ha puesto el balón más a San Jaim por delante del marcador por primera vez en lo que da de parte bueno por primera vez no desde el 6 partido de rachas partido de rachas no cabe duda bueno bueno pues vamos a ver la experiencia de Avidesa porque el tema está de lo más duro en estos momentos ahí está Esquerre ese juego no es bueno en este torneo de la IHF donde España se presentó con sus clubes representativos en dos finales en el 86 el Tecnisan la disputó al Raba Eto Giorg de Hungría perdió y el Atlético de Madrid en el 87 frente al Granit Escaunas básicamente sin perder ninguno de los dos partidos no se empaten se empató pero ahí estaba la importancia de los goles en efecto en campo contrario Esquerre está intentando jugar las cintas más que para el hecho de conseguir gol para el hecho de forzar golpe franco Alemani parece que acusa un poco el golpe en la segunda parte se le nota cómo corre la sangre por su frente después de ese punto de sutura que evidentemente se le ha debido de ir un poco al garete la baja de Stinga quizás ahora se note un poquito más por la ausencia de un cambio en primera línea ahí se puede ver por la imagen que nos ha ofrecido nuestro realizador el punto de sutura pero lo más importante es la importancia de las exclusiones es decir el superar los momentos de exclusiones en Copa de Europa es fundamental es fundamental Juega Esquerre balón para Svensson marcaje de Furi frente a Svensson se está haciendo muchísimo más estricto repito en la situación de superioridad lo tiene más fácil no cabe duda Paco Tero no llega a contactar con Svensson el extremo de la avidesa balón de todas formas para el equipo español ha cogido el ritmo el ritmo defensivo se ha afianzado en esa parcela ha explotado bien los ataques en superioridad con las aportaciones de Kalman y este equipo ahora mismo tiene absolutamente controlado el partido lamentablemente para los intereses de avidesa que quizás quizás en el descanso lo haya visto todo demasiado claro vamos a ver exclusión exclusión se echa al suelo Lord exclusión de Lord bueno este detalle puede ser importante al menos se ha conseguido un cierto equilibrio ahora enseguida recuperaremos al sexto jugador por parte de avidesa y cambiarán las formas realmente para los espectadores tantas exclusiones alguna vez lo hemos comentado si consiguiéramos en el balonmano modificar la norma en la cual siempre hubiera igualdad numérica quizás mejor no sería Barón Hoffman el lanzamiento de Manolo Cañadilla y las cosas se le están complicando muchísimo la avidesa muchísimo estamos en un 17-18 son ya 18 goles a 13 minutos 18 goles fuera de casa es importante después por el momento van ganando lo cual supone ya la ventaja adicional pero el hecho de conseguir 18 goles no hay que olvidar que la reglamentación obliga que en caso de igualdad de victorias igualdad y diferencia de goles vale aquel equipo que haya conseguido más goles fuera de casa fuera lanzamiento apoyado por Ford en esa intervención ante lanzamiento de Stefan Schoen un regalo un regalo de Schoen a ver si se coge el ritmo de contraataque Eduardo Sala y blocaje defensivo de Fury en esa faceta Fury es un sobresaliente alto explota su envergadura explota los blocajes utiliza brazos en todos los momentos vuelven al 4-1 en la inferioridad numérica es decir solamente 4-3 un jugador adelantado que normalmente se mueve en función del balón fíjense ustedes yendo continuamente a la zona de balón pero es una es una alternativa compleja ha recibido un balonazo tremendo Peter Hoffman en un lanzamiento durísimo de Juan Alemán ahí tienen al veterano jugador del balón a Schoen Peter Hoffman segunda temporada en este equipo y fíjense fíjense el lanzamiento a romper en la cara si, si estaba en 7 metros Alemany había llegado muy fácil solamente tenía el recurso el equipo alemán del blocaje de balón fue superado por la altura de la suspensión y la mala suerte para para ambos equipos uno recibió el golpe el otro no consiguió el gol pero realmente el impacto ha sido tremendo en estos casos la interpretación reglamentaria y las consideraciones que sobre el reglamento se hace es que los árbitros inmediatamente deben de detener el juego incluso aunque hubiera un rebote que favoreciera al otro equipo precisamente para evitar una situación de posible conmoción o pérdida del equilibrio del portero tengo que olvidar que ese balón posiblemente estaría entre los 100 110 kilómetros por hora y ha sido lanzado a 6 metros de donde estaba el portero pero ahí tienen a Hoffman ahí restablecido dispuesto a todo Peter Hoffman el guardameta alemán histórico guardameta alemán en el mundo del balomano internacional Alemán a romper ahora machacó Alemán ante Peter Hoffman y empata de nuevo el partido le hacía falta en el segundo tiempo alemán había conseguido algún gol uno nada más le hacía falta a su equipo esta aportación ahora lleva dos goles de cinco lanzamientos pintó en el aire el tiro al caer solamente había efectuado un paso en la suspensión hizo el segundo no llegó incluso a contabilizar el tercero y superó en la suspensión a los dos defensores y consiguió el lanzamiento óptimo inferioridad numérica por parte del balau necesita avidesa mantener el ritmo defensivo que parece que era cogido a once minutos del final este no es un equipo que parezca que haga mucho juego pasivo tiene jugadores que lanzan con rapidez incluso en situaciones de inferioridad ya ha estado recuperado Kalman y otra vez se volverá a la variable defensiva de la defensa combinada ahí tienen a Sen con Kalman atención al lanzamiento a la madera el lanzamiento de Kalman era clarísimo además ese lanzamiento menos mal ha quedado la madera ahí juega Juan Alemán Marichel Boinea Marichel Boinea y va a haber exclusión exclusión de este hombre que ven en este ese liraje Claf Oster clarísimo utilizó el brazo él tenía que haberse desplazado y haberse puesto con su cuerpo en trayectoria anticipada con el cuerpo ante la trayectoria del atacante no fue así utilizó el brazo exclusión clarísima y si hubiera sido por detrás hubiera sido incluso descalificación la historia en este momento me hace remitirme a una situación más esperanzadora creo que Avidesa el segundo tiempo ha perdido el equilibrio totalmente pero las exclusiones ahora pasan a estar del lado alemán en este momento alemán y parece que ha cogido un poco su punto y quizás quizás en estos minutos se pueda conseguir una cierta ventaja ahí tienen alemán fuera el lanzamiento de Juan Alemán que una lástima perder esta opción bueno menos mal que antes nuestro rolo de Kalman hubiera sido una nueva desventaja la situación es terrible muy complicada de mucha igualdad equilibrio aportación de Ford que es imprescindible en estos momentos para conseguir una ventaja que tal y como ha ido el partido con dos tres goles podría ser no suficiente pero sí podríamos sentirnos satisfechos después de cómo ha evolucionado el partido ya lo veremos a ver qué ocurre estamos a 10.45 de la conclusión empate a 18 muchos goles ya ese número 18 en el marcador contra Avidesa ya menos mal que ha parado ahora Ford ese lanzamiento en cadera perfecto de Führer era imprescindible el lanzamiento que ha sido maravilloso la intervención defensiva óptima y ahí está Juan Selma ahora César se ha jugado la baza de Juan Selma había pisado Svensson quiere jugar César con los fíos César quiere tranquilidad un poco más de tranquilidad no se puede jugar ataques tan cortos hombre si coges una racha que el contrario está absolutamente entregado como en la primera parte fenomenal pero normalmente en estas situaciones se necesita mayor continuidad porque se ve claramente que el equipo alemán tiene tono defensivo juega Sön sobre Führer Sön jugando a la izquierda sobre Beuchler el trabajo de Kalman desdoblándose el equipo está sin ideas se trata solo de agotar segundos Kalman fuera Kalman dentro para romper un poco la construcción defensiva de de avidesa pero pero prácticamente sin ideas solo para perder tiempo falta de Scher ante Loer balón para la primera línea del equipo Germano Sön jugando con Stosek Sön de nuevo en acción Führer recupera la posición en el conjunto español ahí juega Sveinsson recupera este queda tendido el suelo Juan Selma Eduardo Sala adentro marcó Eduardo 19 y 18 vence a Videsa bueno se trata de evitar exclusiones en los últimos minutos viento primero de afianzar el sistema defensivo siempre esperando que Ford dé la talla internacional en estos momentos de recuperar dos o tres balones y asegurar al máximo cada lanzamiento tal y como va el partido prácticamente es como si se estuviera jugando ahora el partido de ida y solamente se jugara en nueve minutos con un gol de ventaja esta es la mentalidad que hay que tener en esta circunstancia Juegasen presiona Eduardo ante este hombre Mike Führig Führig a la izquierda intentó contactar con Seth falta en ataque de Leer en el pivote balón para el equipo español juega Marichel Boinea con Sveinsson el islandés y el rumano en combinación con Eduardo Sala de nuevo el islandés ahí está Paco Otero golazo de Paco Otero por el ángulo corto batió a Peter Hohmann hacía falta Otero había tenido dos errores anteriores ahí aguantó bien y localizó por el ángulo corto a Hoffmann había aguantado bien era complicado lanzarla ahí por el corto porque estaba ya en el momento de la caída le ha venido bien le ha venido bien a Otero y naturalmente a Avides juega el equipo alemán 20-18 a 7-57 prácticamente ocho minutos de la conclusión Avides ha conseguido esos dos goles de ventaja corta la posición balón para el balón Massanheim lo importante es que no haya exclusiones me ratifico en eso si no hay exclusiones todavía se puede conseguir una ventaja relativa vamos a ver si llega a la racha de Avides a Kallmann gol de Kallmann como ha aguantado como ha aguantado Kallmann que calidad y encima reclama la exclusión porque no han hecho falta yo creo que le atraparon el brazo ahí ahí que calidad como ha aguantado el contacto en el primer paso inmediatamente después se ha superado rectificándolo más es un jugadorazo bueno pues el balón lleva 19 goles ya mucho, mucho balón juega ahí está ahí está Maricel y otra exclusión esto es importantísimo Segunda exclusión de Ler esto es importantísimo jugar los minutos finales siempre con la superioridad numérica es la séptima exclusión que recibe el balón están acostumbrados en Alemania siempre tienen el juego de contacto físico la base fundamental del juego como hemos venido de alguna forma definiendo al principio la retransmisión es la explotación del cuerpo cuestión que permite el reglamento siempre dentro del margen de los pasos lo hacen muy bien en defensa igualmente explotan la envergadura el peso independientemente de calidades técnicas que en muchos casos naturalmente la poseen y están habituados a poder jugar tiempo muy bien Boineo Esquerra adentro muy bien Boineo había visto la variable defensiva de salir al corte es una acción muy arriesgada pero queda muy libre las opciones del paso largo por eso le bautizamos pensador claro parece que tiene la cabeza fría no cabe duda si se está tenso se piensa poco ahí está el gol de Esquerra con un maravilloso pase de Marichel Boineo 21-19 a 6 y medio de la conclusión del partido encuentro de ida de las semifinales de la IHF partido de vuelta se lo ofreceremos en directo en Domingo Deporte dentro de 7 días a partir de las 3 y media de la tarde desde el pabellón donde España consiguió ese triunfo histórico de la Supercopa de Naciones el pabellón de Frankfurt en Frankfurt tiene buenos recuerdos para España acuérdate del mundial donde tú debutaste sí, hace 10 años sí, en el año 82 con aquel célebre partido que ganamos a los rumanos donde debutó Lorenzo Rico precisamente un grato recuerdo en la historia de la balonmano otra vez en la calidad del bloqueje ha dado una lesión ha dado una lesión bloqueje de bloqueje de balón y además lo expresa Eduardo Sala se observa más la pelota quizás en los lanzamientos de Eduardo Sala aprovecho para hacer una reflexión a los espectadores de la diferencia que por qué utilizamos en balonmano en defensa el concepto de bloqueje también es correcto gramaticalmente hablar del concepto de bloqueo de balón pero el bloqueo en balonmano es un argumento táctico de juego de ataque como ya nos hemos manifestado muchas veces es el trabajo que hace normalmente el defensor para impedir el paso al atacante para impedir el paso al defensor es un concepto técnico táctico de ataque y para distinguir en balonmano utilizamos la expresión blocaje de balón cuando se trata de evitar el paso ante el lanzamiento ya efectual ahí juega Führig sobre Sehn en combinación con Ler Kalman que salida pero Ler pues eso es casi exclusión la está buscando Kalman está jugando en la primera línea ante Scherr juega de un agresivo tremendo todos sus movimientos son plenos de potencia este chico juega Sehn en un equipo el balón a Sengen que tiene una baja importante la de Martin Svall Zurdo Svall antiguo jugador del equipo nacional muchísimo más completo que el Junior que jugó inicialmente Smith y realmente es una baja muy muy sensible no cabe ninguna duda pero tiene mucho oficio están jugando ahora al control del balón al poste menos mal que dos estacazos y esto es otro gol contraataque Paco Tero a gol Marcó Tero 22-19 ha habido suerte ha habido suerte el final está un poco ocurriendo lo que presagiábamos no hay exclusiones se ha asegurado al máximo el balón ya también juega para intentar que acabe el partido cuanto antes con poca diferencia las aportaciones de Ford en este caso ha ayudado también por el poste ante las acciones de Kalman que sin duda sin duda es el mejor jugador de este equipo y del partido ha habido suerte con el poste y ha dado lugar a esas acciones seguras es importantísimo este balón es de oro que no lleguen a los 20 goles minutos y medio 20-19 importantísimo este balón ahí tienen al número 10 Claf Foster jugador de 26 años con Kalman Mike Kalman falta en ataque 7 metros indica lo que yo después yo pensaba que era falta en ataque habría que estudiarlo es que el árbitro central había señalado falta de ataque y ya corría hacia acá lo había visto en vivo pero en estos casos concretos el árbitro de portería es el que al ver la acción más cerca de la línea de 6 metros de alguna forma puede tomar la decisión final pues lo tenemos mal ante Kalman vamos a ver vamos a ver gol de Kalman terrorífico qué lanzamiento este jugador es con los pies en el suelo de los mejores jugadores del mundo en este momento tiene una explosión en su hombro tiene una calidad muscular tremenda todas sus acciones agresivas finta varía con las piernas tira de cadera tira en suspensión rectifican el aire es tremendo jugador super juega Alemán gol de Juan Alemán respuesta respuesta de su colega en el otro lado el mejor jugador del equipo Davidesa con otro estilo con otras características básicamente en suspensión superando en este caso saliendo por el lado fuerte suspensión y ese brazo que puede lanzar desde arriba cayendo saltando mucho o poco el gran poderío de Alemany es el brazo el gran poderío de Kalman son brazos y piernas para el juego en apoyo nuestro brazo favorito para Alemán y el gol de Führig el gol de Führig atención porque se pone el partido en 23-21 muchos goles ya en contra de la Videsa para el partido de vuelta a disputar recuerden el próximo domingo tres y media de la tarde en Frankfurt transmitirá la dos en domingo deporte una auténtica pesadilla de espera la Videsa en Alemania porque 7.000 personas apoyarán al conjunto alemán extraordinario había habido un apoyo entre línea de Renson una salida de Alemania hacia el punto fuerte y el pase al segundo pivote que estaba marcado estricto ahí se puede ver casi igualmente sanción disciplinaria que en este caso los árbitros no lo han decidido si no hubiera sido gol hubiera sido 7 metros y el equipo alemán jugando intentando controlar minuto y medio tan solo falta para la conclusión del partido Sen que lástima de gol que lástima de gol el que ha conseguido Sen no ha tenido suerte no porque estuvo a punto de parar ahí se ve y el partido se ha puesto en 24-22 un minuto tan solo para la conclusión deben de jugar a solo un gol si intentan conseguir dos goles han visto ustedes el rótulo 25-21 es 24-22 y el gol de boinea 25-22 hemos entrado en esa dinámica gol, gol, gol no favorece eso de todas maneras mejor 3 que 2 pero bueno el balón lo tiene ahora alemanes no los alemanes en este momento jugarán lógicamente el máximo el control de balón Avidesa debe de pensar más en que no entre el balón que en conseguir uno más es mi criterio 25-22 hay que rectificar a todos ustedes la situación del rótulo de resultado 25-22 es el resultado actual en el partido 20 segundos intentarán aguantar hasta el final y provocar un último lanzamiento Sen falta de Marichel Boinea juega de nuevo Sen Agostosek Sen al centro Fjurik pasivo indican los colegiados piden tiempo 4 segundos le queda la avidesa para realizar un pase profundo y lanzamiento pase y chute ahí ataca Ford Ford se va al ataque va a intentar pues bueno un gol si se consiguiera el pase a 6 metros le queda pase y gol tiene que lanzar Boinea no ha estado acertado Marichel Boinea y al final las cosas han quedado en 25-22 hay un rifirrafe ahí en la esquina con parte del público y la llegada de Hoffman ahí está la discusión de Fjurik en el fondo parte del público que estaba en la esquina en el intento de Jaume Ford de atrapar ese balón vamos a poner ya punto final ahora 2 menos cuarto de la tarde y muchas cosas más que contarles en Domingo Deporte 25-22 recordándoles que el próximo domingo 3 y media de la tarde en el infierno de Frankfurt en aquel pabellón donde España consiga Supercopa de Naciones estaremos para contarles el partido de vuelta hasta entonces saludos buenas tardes ¡Gracias!